Y ahí teníamos a XCC Energy Green con su sistema Latapaz. Muy bien, me cambio acá porque vamos a saludar a la Ale Rackliff. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bacana estoy, feliz, contenta. Todo bacana. Oye, qué linda la nota de la caserita. ¿Te gustó? Buena. Tiene harta trayectoria la caserita. Ellos llevan ya treinta y tantos años ya con el canal tradicional y sigo oyendo. Bueno, esa sería la nota. Ya empezaron de a poquito los pequeños puesteros de La Vega y empezaron a crecer. Hoy en día tienen las más ofertas. Son la reina de las ofertas, la caserita. Sí, ya, Ale, cuéntanos. Tenemos que seguir porque tú sabes que nosotros hicimos un trato. Hicimos un trato que era un apostolado al que tenías que ser tú aquí en el programa Mercadamista TV. ¿Cómo la gente que tiene su negocio te puede escribir, te puede encontrar, te puede ubicar? Usted, amiga en la casa, amigo almacenero, tiene un negocio, un emporio, un mini market, hasta un puesto en la feria, en La Vega, en Lo Bayer, donde sea. Escríbanos a todas nuestras redes sociales de Instagram, Facebook o Twitter. Nos puede encontrar como Mercadamayorista TV. Así de fácil, así que no sea tímido. Atrévase. Bien, ya ahí está todo el llamado. Y si no que nos escriban aquí al WhatsApp que tenemos acá. Al WhatsApp que tenemos en pantalla. En pantalla, ahí está el más 56944139665. Quiero recalcar que todos los días se suben las secciones, las entrevistas, las notas, todos los capítulos de nuestro Mercadamayorista TV a nuestro canal de YouTube, que también lo pueden encontrar como Mercadamayorista TV. Sí, muy bien. Ale, quiero que pongas mucha atención al siguiente consejo.